Cordial saludo, mi nombre es Manuel Andrés Medina Sánchez, de Lorica, Córdoba. Tengo 20 años y soy reservista de la Armada Nacional de Colombia. En mi caso soy perteneciente al primer contingente del 2022. Pude desempeñar mi servicio militar en el Batallón Fulial de Infantería de Marina Número 42, en Guapi, Cauca, en la 2ª Brigada de Buenaventura. En ese batallón pude aprender costumbres distintas a las que ya estaba acostumbrado en mi pueblo. Aprendí diferentes manejos de armamento como la metralladora M249, el fusil Galilei 22. Tuve la experiencia de desplazarme hacia Timbiquí y conocer muchas zonas de esa costa pacífica que es algo tan lindo, esas tradiciones, sus costumbres, y comentarles que debemos motivarnos a continuar con la carrera militar. Algunos no aprovechamos en su tiempo a lo que llamamos Pase con Apoyo, que es una herramienta excelente que nos brinda la Armada Nacional, sobre una oportunidad de continuar con tu proyecto de vida a largo y a corto prazo. En mi caso tuvieras dos años de infante de Marina Profesional, pero no aproveché el pase con Apoyo, creyendo que acá afuera las cosas iban a ser mucho mejor. Esa mentalidad regular de, no, ya yo quiero salir porque estoy desesperado acá adentro, acá esto no es vida. No, caballeros, yo que soy reservista del primer contingente del 2022, finalicé mi servicio en enero del 2023. Les comento que la situación acá afuera es un poco dura, un poco difícil. Ya yo estaba en ciudades como Bogotá, donde me encuentro actualmente, Medellín y Cádiz, y me he dado cuenta que no hay nada como tener uno su sueldo vivo y esperar todos los 26 su dinero, pero que le sirven mucho para ayudar a su familia. Bueno, por último mensaje les invito a que aprovechen muchachos que están activos actualmente, que no pierdan su tiempo. Que aprovechen de la mejor manera su pase con Apoyo y continúen su vida militar, para que así puedan tener un futuro asegurado, puedan tener sus herramientas con la cual subsistir en este mundo de hoy en día, que la situación es un poco complicada y como yo aspiro al curso de Infante de Marina y Profesional número 074, me di cuenta que la situación es un poco complicada, como les comentaba anteriormente, y los invito activos a que no desaprovechen la oportunidad.